Llamate a Fabio Porque no podemos más ya cumplir con todas las buenas voluntades de todo lo que ha sucedido Todo, todo, todo Lo hemos pagado todo, lo hemos hecho todo, lo hemos cumplido con todo Venimos con la buena voluntad, es un discurso político y ve Y lo digo así, quien pueda que lo haga ya Que desbloquee esta situación o no hay cumplimiento No hay, no jodan hermano, no No huevón, no porque no No, se acabó No, se acabó Entonces dime que hacemos, cuando nos vamos a... Nos vamos ya ¿Qué crees que acabamos? Estamos muy molestos Estamos muy molestos Muy molestos, muy molestos Muy molestos, ¿me entiendes? Muy molestos ¿Todo qué pasa? No está bien La visión agresiva, nosotros no la podemos... Que estamos molestos Es que estoy... Así bien Así bien Yo sé, yo sé, yo sé Pero es que no podemos permitir que... Que la gente que ha venido a un concierto normal No pueda entrar a este show Nosotros no podemos comunicar de la misma manera Si una persona que no trajo una camisa blanca no puede entrar al concierto No me jodan a la vida Si paramos ahora, si paramos ahora habrán ganado ellos, ¿entiendes? Sí Habrán ganado ellos No hemos hecho nada Una oración a Dios Y con tu fe Dios te va a respaldar Dios conoce tu corazón Y vos viniste por este pueblo Y Dios te va a meter ahí Y va a meter esa gente Y por eso estamos aquí Apoyando Que cuando nos han fundido igual Estamos apoyándote todos Con abre y con abre Todos estamos apoyándote Y nos... Oye, papá Nos quedamos todos al frente Hola, abre Vamos a ver Dios, 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 los soldados somos nosotros Pero somos soldados de la vida Son las lágrimas, por lo largo Baja, gente, quebró Y las lágrimas Son champiño, por eso Les pedimos a esta gente que ha venido La verdad, es que la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Por eso tenía que beber Mira Todo el poder es que me cago en todo El mundo No, no vamos a parar No vamos a parar No vamos a parar No vamos a parar Por los clavos del dolor de mi Santa Buena Pensamientos políticos Si nos da igual Estamos trabajando para algo mayor Que es la paz Por el amor del cielo Como no lo pueden entender Como nos pueden ejercer esta puta presión Si de verdad Esto es lo más grande que les puede suceder Cuando nos vayamos Lo que va a quedar detrás de todo esto Lo que este señor ha hecho Lo que entiendes Y que todos estamos aquí Va a ser inmenso Va a ser inmenso Pero va a ser bueno Va a pasar bien Sabes todo ¿Por qué nos castigan así? ¿Por qué nos maltratan así? ¿Por qué nos humillan así? ¿Por qué nos están dando? ¿Por qué nos están acusando de cosas terribles? Que nosotros somos los primeros en denunciar Que nosotros somos los primeros en denunciar Gracias.